Hola, muy buena gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a comentar sobre el parche de desbalance que llegó a NA y el server de Int. También este parche llegó al servidor de Taiwan. Un saludo para los que están viendo los de server de Taiwan en mi video. Un besazo. Este parche de balance fue muy interesante, hicieron cambios bastante buenos, de feos que eran realmente necesarios y de feos dudosos, pero bueno, estaba bastante decente en comparación con los balance anteriores, así que nada, empecemos. Para empezar, lo que hicieron es un cambio, hicieron un cambio en el sistema de sinergias. Sabemos que el sistema de sinergia tenía un fallo bastante grave, claro que actualmente hay muchas sinergias como que no están bien ajustadas, o como que hay sinergias que son bastante malas, por defecto. Lo único que realmente vi que hicieron fue el cambio este al Sine Shower de la sinergia del segundo pad. Básicamente le cambiaron el cooldown a 15 segundos y ya está. Pienso que todavía no va a ser suficiente, hay otros cambios que hay que ejecutar porque esto es algo... esto es una miseria, honestamente. Pero bueno, creo que ya están, ya están viendo que hay que arreglar ese sistema. Snapping Ranger. Snapping Ranger es del pad de Daybreaker, el segundo pad de la rena. Rapid Shot. Rapid Shot ahora, no, lo que va a hacer es que ya no va a empujar a los enemigos, aún están de Super Armor. ¿Qué significa eso? Había skills que... lo que hicieron es que algunas skills que empujaban a un enemigo tuviera Super Armor, le quitaron eso. Eso va a ayudar mucho en muchas situaciones porque siempre llegaba algún miembro de la party tirando ese tipo de habilidades y... y eso. Alija al enemigo y hace que fallemos la gran parte de la party las habilidades y eso es muy molesto. A la gran H le enerciaron el Ace in the Hall. La flecha de 100... este escalado de 111 a 83 por hit. Y la Explosive Arrow lo bajaron de 537 a 456. Recordemos que el daño total antes del patch de este skill es de 141.000. ¡141.000! Es bastante para un skill que solamente requiere pulsar un botón. Y actualmente estaría aproximadamente después del nerfeo a 116.000% o algo así. El nerfeo era merecido la verdad porque... ahí es sincero. Usar una sola skill que llegue a hacer ese daño de manera tan sencilla es demasiado. Pero creo que todavía no han arreglado lo que deberían de arreglar. Pienso que de break lo que tienen que hacer es re-warkear la skill en vez de... O sea, nerfeo está bien pero creo que necesita como un re-war de nuevo esta skill. El concepto no me agrada. Pienso que deberían de revertirlo a la vieja versión que tenía antes del reboot. Dropping Ranger. El Dark Sea Fury. El Dark Sea Fury es la strange esta que hace que empuje también y le quitaron ese efecto, como dije anteriormente. Al Sword Taker lo buffaron. Le buffaron la pasiva de Focus. Ahora le aumentaron 4% de ataque cuando está en Awakening. El Furious Blade pienso que no necesitaba un buff porque ya por si la clase estaba muy bien. Para mí el Furious Blade es una de las mejores clases si tienes una party completamente buffers y full stack. Si todos los supers juegan bien el Furious Blade se convierte en un hyper-carry. A la WT que lo buffaron otra vez. En el anterior poche lo habían buffado y lo buffaron otra vez. Lo que hicieron es que el Light incrementado contra enemigos por debajo del 40% de vida se lo cambiaron a 50%. Y además le aumentaron 4% de ataque al Star Awakening. A los muy baratos no lo tocaron en este momento. A las Cot Empres. Las Cot Empres... A ver, Heavy en general tiene un problema. Que es que no tiene muchas pasivas que le amplifiquen realmente el daño. Y en lo mucho la utilidad que pueden dar es con el Aura este, Off Destruction. A las Cot Empres lo que hicieron fue que cuando tire lo de la V, el Cot Recovery, es cuando tiras lo de la V, va a recuperar la vida de los Summons, eso siempre ha estado. Pero además de eso, ahora lo que hicieron es que en vez de aumentar el daño de los Summons, ahora lo que va a hacer es que dependiendo de los Summons que tengas colocados, vas a recibir un buffo durante un tiempo. Esos Summons serían afectados Overon, Ophelia y Ferdinand. Ferdinand es el de Rissian Prime. Entonces... Bueno, aparte de los daños, le metieron eso del Aura. El Overon lo que va a dar ahora es Skill Damage 10%. Ophelia va a dar Defensa y Damage Reduction. Y Ferdinand va a dar 30% de daños a Hiperativas. Este es un muy buen buffo. Y también tened en cuenta que esta obra va a aplicar a la party cercana. O sea que va a ser muy buena este personaje para los Rays de Verde. Creo que va a ser los personajes que más nos llame la atención para ocupar, porque están muy importantes para este tipo de Rays. Hay Hiperativas y esto. Muy bueno, se lo merece. Cod Battle Seraph, Energetic Heart. Skill Caption Spirit Screams by 25%. Básicamente le aumentaron, le mejoraron la velocidad de castillo de este skill. Está bien, pero... Falta cosas que arreglar con este personaje. Le falta mucho daño. Para volver al meta literalmente para hacer daño. Sigue siendo un personaje que va a ser bueno para limpiar contenido de bajo nivel, pero para contenido actual es muy incómodo. Shun, Heavy Stains. El Heavy Stains es cuando... Cuando tienes un comando y justo cuando lo golpeas hace como una especie de... De bloqueo. Que hace luego un contacto de ataque. Lo que le hicieron fue bajar el damage reduction de... De ese estado. De 40 a 20%. Ellos lo hicieron así para que los Rays de Verde no abusen tanto de... De esa reducción de daño que tiene Shun ya de por sí. Sobre todo el CC y el Centurion que aguantan un montón. Quizás la FP la afecte mucho esto. Pero... Bueno. Está bien. A Tactic Alphil le bajaron el damage reduction también. Le bajaron de 20 a 5%. Es bastante. Lo mismo para la mod de Tactic Alphil. Le bajaron de 30 a 15% el damage reduction. Esto es para... Evitar que lleven tanto Centurion en la Rays de Verde. Porque tengan en cuenta que el Centurion. Aparte de dar esta utilidad de reducción de daño. Y super armor. Tiene un montonazo de daño contra el jefe. Honestamente creo que el Centurion le falta un esferito más. Que es muy importante. Creo que le deben defiar un poco el carpet bombing. Y creo que va a estar... Va a estar ok. No va a estar tan desequilibrado. Pero con un esferito del carpet bombing creo que va a estar bien ya. El Leader Shen. No se pronunciar esto. Pero esta es la del pad de... De Atsara. Fai Lotus. El Fai Lotus es la famosa... Una de las famosas kills que... Que empujaban a los enemigos y... Y eso... Lo mandaba al carajo. Y ya no va a pasar eso. Con los enemigos que tengan super armor. Recuerden eso. Super armor. Time Tracer. Este es el pad del... Del Map Parados. El Cell of Time. Ahora lo que le hicieron fue que... Saben que cuando... Tienen el buffo este. Y cuando... Cuando ustedes mueren. Activa como la... La resurrección. Una vez que activa esa resurrección. Se aplica como una especie de buffo. Que tu no puedes volver a recibir ese... Ese... Efecto del Cell of Time. Se lo cambiaron ese... Ese efecto... Ese debuffo de 30 a 45 segundos. Ah... Está bien porque... El Map Parados es una de las mejores clases para... Para la Rayo Verde. Es muy bueno. Buffaron a la Strong Trooper. Al Bush Grenade. Tanto la mod. Como la sin mod. Le hicieron que... Saben que la skill de Bush Grenade. Se divide en dos cosas. En dos... En dos fuentes de daño. Una. Las bolas explosivas. Y la otra en Lancer. Lo que hicieron es que... Las bolas explosivas. Tuvieron Ignore Defense. Para el skill sin mod. 70%. Y la mod... Y para la mod. Es 50%. A ver. Para la mod. Es... Es una real... Es buenísimo. Es muy buen buffo. Pero para el caso sin mod. Tampoco me parece... Una gran maravilla. Porque la sin mod. Las bolas explosivas de la sin mod. No... No son tan fáciles de atinar. Pienso que... Le debieron de poner 100% en vez de 70. Porque para el daño. Va a ser que tiene este skill. Es bastante bajo. Bueno. Un segundito. Va a tomarme. Un vasito de agua. Ok. Llegamos a... Mi que dicen... Ah. Grison Rose. Buffaron la pasiva del Frenzy. El Frenzy lo que hacía es que... Cuando llegabas a los 30 stacks. De la otra pasiva. De Bloody Action. Es que te da... Este buffo de la hostia. Que da skill damage. Cooler Reduction cuando... Usas activas. Y critical damage cuando tiene... Tiene Blade del enemigo. Lo que hicieron fue... Aumentarle... El Special Skill Damage. De 13 a 20. Y bajar... El cooldown de reactivación del Frenzy. Que da de 20 a 5 segundos. Bueno. Se lo voy a demostrar. Para que... Que vean de que va. Ok. Cambio de escena. Un segundo. Se que están viendo la pantallita. Así. Ajá. Ok. Vamos a ello. Básicamente. Lo que hicieron es que... Dura 5 segundos de cooldown. ¿Ven? Ahora puedes reactivarlo de nuevo. Es un buffo bastante bueno para este personaje. Y va a ayudar muchísimo. En muchas situaciones en las que... No podías... Y... Eh... No tenías un momento en los que puedas tirar algún dance o... O eso. Hay momentos en los que no puedes... Eh... Mantener... Eh... Persistentemente ese buffo. Y... Era una penalización muy dolorosa. Esto... Esto está muy bien. Vamos por el buen camino, la verdad. Lo único que pienso que falta es que mejoren un poco el casteo a la... A la Black Massacre. Ok. Seguimos... Con... Con el siguiente personaje. Vamos con el Blujen. El Blujen... El Blujen... Mosho. Perdón, mi pronunciación, mi lengua es... Es traicionera. Requiem. Cuando castea el del 8th Grey, no puede... Eh... Ya no empuja a los enemigos. Cuando están en Super Armor. El del 8th, supongo que es lo del... Lo del... Lo del... Sistema este. Del... Del... Del ahí. Un momentito... Buscamos... Blujen... No. Vamos a evocar... Un momento de todo... Vamos a buscarlo... No... No lo tenía aquí en la mano. Aquí. Este. Siempre consulten algo y que cuando no están seguro de algo. Es muy útil esto. Porque no lo voy a poder saberlo todo en este juego. Pero... Esta página te puede ayudar mucho en eso. A ver... El... El efecto este que era del... Ah... No me acuerdo el nombre. A ver... Light... Explosión... No, no, no. Bueno, el punto es que... Creo que es el del 8th... Amarillo. Supongo. Cuando tenía ese requien... Salían como unos rayos alrededor. Básicamente hicieron que no empujara... Creo que era... Creo que es ese skill que se refiere. Pero bueno... Los comentarios me lo aclaran. Eh... Al Hesher. Hesher es... Era actualmente una de las clases más... Más infugables de todas. Porque es que... Todo lo malo que puede tener un personaje... Lo puede tener Hesher. Es muy triste. El Hesher no tiene cosas que le... No tiene malas fuentes de daño. El problema es que... Su forma para mantener o persistir esos efectos de daño... Es demasiado incómodo. O prácticamente imposible. Lo que hicieron fue que... Lo de la semilla de destrucción. Eh... Cuando lo activas con el Wetshin. Wetshin. Eh... En vez de durar 7 segundos. Que 7 segundos no te dudaba... Para nada. Adelante dura 15 segundos. 15 segundos es un buen tiempo ahora... Para... Tú rotar tus skills. Y aparte... La pasión de Lurel... Off the Abyss. Antes era... Que... Tirabas 3 specials. Y luego de la siguiente skill... Tenía el daño... De special a tiro 50%. Ahora se lo cambiaron... A dos specials. Y la siguiente skill... Aumenta el daño. Estos son dos buffazos... Increíbles a Hesher. Esto... No lo hace... No lo hace... No lo hace que llegue... A... A un gran... A hacer una clase... En la meta. Pero... Ya... Ya ha salido del pozo... Con estos dos cambios. Esto... Es un gran avance. Lo único aviso que le falta... Es... Mejorar lo de la... La Bravery... Esta Transcendencia... Yo creo que mejoren esa cosita... Creo que ya... Va a estar... Va a estar muy buena esta clase... Va a hacer daño... Ok... La Labi... Eternity Winner... Eh... Girl Reed es la... Segunda Hyper... Lo que hicieron fue... Aventarle el daño a base de esta skill... Esto está muy bien para... Para la Labi Verte... La Eternity... Es una muy buena clase... Va a ser... Va a ser... Va a ser mapa... O sea... Está bien... Lo de Dreamer... Que es la... La... Lo que le hicieron fue... Mejorar... Las dos pasivas... Esta... Le aumentaron el damage reduction... Bueno... Fueron tres pasivas... Esta... Le aumentaron el damage reduction... Esta ahora lo que hace es que... Cuando invocas... Dependiendo del summon que tengas... Vas a brindar... Un aura... Especial... A los aliados cercanos... Algo parecido al que hicieron a la Cod Empress... Con la diferencia de que... La dicha solo puede invocar... Un summon... En vez de... En comparación con la Cod Empress... Pero los efectos son buenísimos... Fíjense... El Wookie... Ahora... Va a dar... 8% de ataque... A los aliados cercanos... El Sunyu... Lo que va a dar... Es... 10% de daño contra jefes... Un 10%... 10%... Bibi... Eh... Va a dar... Recuperación de vida a los aliados... Un 8% por segundo... Esto... Esto es una locura la verdad... Esto... Esto es un buen buffo... Porque Nietzsche ahora también se va a poder llevar a la... A la Rey de Verde... Porque... 8% de recovery por segundo... Va a ser muy bueno pa... 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 6%... Creanme... Va a ser muy útil... Y también el efecto de Wookie no está tan mal... Y bueno... Y finalmente... Eh... La pasiva esta que hacía que cuando... Que cuando... Haces un... Como como... Cuando recuperas o pierdes algo de vida... En... Algún determinado... Contesto... Vamos a decir... Eh... Tu... 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 Pulldown bajan... Un montón... Durante unos segundos... Lo que hicieron ahora es que... Le añadieron otra cosa... Y es 10% de... De daño Special Artips... En 10 segundos... Ah... Está bien... No está tan mal... El tema es que... No sé... No me convence el... La condición para activar esto... Como que no puedes controlarlo... Pero... No, está bien... No está tan mal... Cada por si Nietzsche me ha parecido un personaje que no estaba tan mal... Mucha gente dice como que Nietzsche está mal pero... Pienso que no... Nietzsche está... Bastante jugable... Bueno y hasta aquí... El pacho de balance... Eh... Si les gustó... Este contenido... Yo comentando esto... Darle a like... Compartan esto... Suscribanse... Dar a la campanita... Eh... Probablemente en el futuro... Voy a comentar en los... Los pachos de balance del KR... Así que... Atentos... Nada... ¡Hasta luego!